¿A qué le tienes miedo? ¿Miedo, miedo? ¿Miedo para salir arrancando? Miedo para salir arrancando. La oscuridad me da mucho miedo. ¿La oscuridad? ¿Por qué? Sí, me da miedo, le tengo mucho miedo porque tú a estar en un lugar y que alguien entre y que nos asalte, porque me pasó. Me pasó como a los 15 años en la casa, de hecho, de mi psicólogo deportivo. Me pasó y fue como, o sea, obviamente fue a las 4 de la tarde un día. En Chile, ¿no? En Chile, en la ESA, de hecho. Y estábamos, nada, yo llegué, de hecho, como a entrenar, o sea, a tener la conversación que teníamos y las cosas que hacíamos en sus clases. Y no sé, pasaron 10 minutos y entraron 3 con pistola y tenían a la nana como amarrada y ahí nos amarraron. Y a mí me tocó, te juro por Dios, que estar como 45 minutos con pistola así. Disculpe, Nicolás, entraron estos salvajes, te agarraron, te amarraron y pusieron un revólver en la mente, en la cabeza. Al tiro, al tiro, así tú te venís con nosotros y yo como rogando, por favor, que yo no vivía ahí. Porque en el fondo, ¿qué? Obviamente ellos piensan que uno vivía ahí y como recorriendo la casa, buscando cosas, especies que querían llevarse. Pregunta casi idiota. ¿Qué sentías, qué pensabas cuando estabas 45 minutos y una hora amarrada y con un revólver en la frente a los 15 años? De verdad que la reacción del cuerpo fue metiritada, pero todo, porque te juro por Dios que me la ponían aquí y acá. Y más encima, obviamente, estaban bastante drogados y es como en cualquier minuto se les sale un... Sí, no, fue horroroso. Pero sí, yo te juro por Dios que soy demasiado parecida, sí, de chica creyente. Como que en verdad decía, no me puedo morir acá, yo sé que no me voy a morir acá. Eso fue lo único que sentía y rezaba así, decía, no me puedo morir acá, no me puedo morir acá. Y nada, ahí tuve que ir a recoger y después me amarraron en las manos y todo el cual. Y lo único que agradezco mucho fue que, gracias a Dios, no me llevaron con ellos. Eso fue, se llevaron el auto, nos robaron todo, pero me da lo mismo. Hay varias cosas que decir, que no abusaron de ti, que no te marcaron la cara, que no te dispararon, que no te raptaron. No, nada. Fue dentro de todo, fue nada. O sea, dentro de todo fue absolutamente nada. Y bueno, ¿y en qué momento te soltaron? No, de ahí nosotros nos amarraron y como mi psicólogo partido es gigante, porque... ¿Sigue siendo tu psicólogo? No, no, era, pero es gigante, súper grande. ¿Y a él lo maniataron también igual? Sí, y a él sobre todo estaba como bien desesperado por tratar de ayudarme y se trataba de parar y ahí más se ponían histéricos. Entonces, al final nos amarraron harto y se fueron y obviamente nos amenazaron que si alguien se vará, obviamente nos mataban a todos y chau. Y ahí logramos, no me acuerdo mucho ya, cómo nos sacamos las cuerdas y todo y ahí subimos corriendo para arriba y tiramos una piedra a la casa al lado, para que salieran de al lado, por miedo también a no asomarnos y que estén... No, si estés asomada nos podíamos pegar un... No, 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 realmente... Y lo más heavy fue que el hijo chico de él se escondió arriba... El hijo chico del psicólogo. El hijo chico estaba y se escondió arriba en el último piso que tenían como una cuestioncita chica, como una piececita chica y no se dieron cuenta, por suerte. En verdad, ahí sí que ya, aparte que ellos estaban como histéricos a ver si es que había más gente en la casa o no. Qué horror, Dios mío. No, horror. Qué brutalidad. Y eso después, porque tú me pasabas que tenía que ir a Estados Unidos a jugar y de repente pasa, o llegamos a Ciudad E y nos dejaban en el locker como asesino de serie suelto, por favor no vayan a echar benzina tarde y tú decís igual te morís de susto. No sé, de repente cuando te acabas de tomar... Lo que hablas del camarín, qué sé yo. Sí, no te dejan los notas, ¿cachai? De repente hacen cuando hay, ponte tú, en México... ¿Como broma o verdad? No, de verdad. Porque en México, ponte tú... No se muevan que hay asesinos sueltos. Oye, pucha, acá hay las noticias. O como no vayan, por favor, de repente hacen reuniones, por favor no vayan a echar benzina al auto, a las bombas de benzina tarde o como... Porque de repente uno está en pueblos más chicos, ¿qué pasa? O sea, que se escapa un asesino en serie y es bien terrible la cosa, ¿cachai? Y me pasó también en México. En México igual es... Porque México es súper peligroso. Sí, hay mucha delincuencia. O sea, en México hay mucha delincuencia. Entonces ahí sí tenés que andar con alguien que te acompañe mucho y hay que tener mucho resguardo. No es menor, ¿eh? No, no es menor. Igual en eso, sí, yo soy una persona muy miosa. ¿Muy miosa? Muy miosa. Yo no sé si porque me pasó... ¿Te marcó esta vivencia? Mucho, mucho, de hecho, mucho, mucho, mucho. O sea, me costó mucho, no, no, imposible. O sea, yo no me quedo sola en una casa, pero nica. O sea, nica, 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 no dio una posibilidad. Y de hecho, es chistoso porque sí, tengo... Todo me persigo, ¿me entendís? Como que ahí en la calle tarde después de una comida o lo que sé, como que andáis mirando. Yo sí, tengo mi doble. Siempre chequeo a ver quién tengo cerca o qué me puede pasar. Y en los aviones, de pronto, Nicole, se te han acercado galanes, comillas, con malas intenciones y con situaciones de acoso, y usted es de una mujer buena, moza, atractiva, conocida. ¿Te pasa eso? Porque has viajado... No, me pasó solamente una vez y acá en Chile. ¿Y? Yo no puedo decir con qué. El Ruth, no. Me imagino. No. Y qué pasó y cómo fue sin contar el santo. Me pasó con una persona mayor y sí me asustó mucho. Mayor y conocido. Mayor, con mucho poder adquisitivo y sí... ¿Conocido y cosido o solo conocido? Finalmente cosido. Me imagino, me imagino. Galán de Aluca. Sí, pero igual fue... Me asusté mucho. O sea, sí llegó un punto que... Llamé a los careneros y todo. Y sí, como que uno cree que nunca van a pasar esas cosas, pero pasan. Así que yo creo que uno siempre tiene que... ¿Estabas en un club? ¿Estabas en el club donde juegas? ¿O estabas en tu casa? ¿Estabas en el auto? Se surgió a través de una reunión. De una reunión... ¿Quiso que la reunión fuera más larga? Sí, no. Y después yo seguí con mi vida y apareció. Hasta en mi casa. Entonces igual... Tocó el timbre, ¿eh? Timbre y... No, obvio. ¿Y los celulares? ¿Tú cambias tu celular cada cierto tiempo? ¿Cómo te proteges? Mira, ¿qué pasa con el celular? Nunca me ha pasado... Nada, bueno, de repente pasa. Pero no, hoy día no. La verdad que sí, ya soy más relajada con el celular. Pero antes... Bueno, obviamente, se me cayó mil veces a todo el lado. He cambiado varias veces teléfono. Eso, pero más que nada porque a mí se me... Nicole, ¿y cómo eres cuando te enojas en serio? Muy mal genio. Muy. ¿Cortazo? ¿Platos? No, pero soy... No sé si eso, pero sí muy mal genio. Soy muy heriente verbalmente cuando me enojo. Pero él es brava, brava. Sí, cuando me enojo... ¿Y qué te enoja? ¿Qué te puede enojar? Me carga la gente mentirosa. Eso me enoja mucho. ¿Te han mentido mucho? Sí, sí. Hay gente que está acostumbrada a igual mentir. Hay gente igual mentirosa. Mucha mitomanía. Sí, y que después uno dice ya, bueno, es más fácil decir, como que siento que eso no me gusta mucho. Como en el fondo también me molesta como que encuentro que está más fácil cuando uno tiene un problema con alguien decírselo y ya, ¿cachai? Y ver cómo se guiar adelante. Se soluciona o no, pero decirlo. No, no, pero decirlo. Porque no, no, somos todas personas distintas. No tiene uno por qué caerse bien con todo el mundo, ni tener onda, ni mucho menos. ¿Quién te cae pésimo? Así, ¿qué tipo de personas te caen pésimo de inmediato? ¿De inmediato? ¿Eres química para el sí o el no? Sí, creo que sí. Sí, no, de hecho he tenido prejuicio con gente que después dice, oye, en verdad que es increíble. Sí, porque de repente uno dice, no, chavo, pero sí o no soy química, ¿tengo química o cómo que no? O no. Me pasa mucho eso con la gente. ¿Y qué tipo de personas rechazas de inmediato y en forma instantánea, instintiva también? Por cómo habla, por cómo mira, por cómo... Hay gente que tiene una mirada muy extraña y me molesta. ¿Estraña cómo? Que como que no te da lo, caché, como que no te mira la cara y como que... Mirada torcida. Sí, mirada torcida. La gente, ponte tú, que de repente te saludó, pero no... Eso me molesta mucho. ¿Cómo somos los chilenos? En general los chilenos. ¿Y cómo somos los hombres? Tú que has viajado y que has visto, tienes perspectiva de nuestra sociedad. ¿Cómo son los hombres? A mí me cambian, ¿no? O sea, encuentro que los chilenos... O sea, no, bien, no tengo ni un... Encuentro que la mujer chilena es más complica. ¿Por qué? Porque es más como... En general, no sé cómo... Tengo una palabra exacta, pero es como más... Tiene esa cuestión más como, me entendís, como... ¿Recovequeada? Sí, como más compleja, así como... Como que de repente no... No somos una sociedad en el cual nos aprendemos de chiquitito a desarrollar con hombres. Entonces siempre como que está esa cuestión de no... Cachai, como no unión, como de amiguitos así, unión, sino que más separado. Y creo que sí, eso como que... Lo hace como más distinto quizás que afuera. Que uno está más acostumbrado a relacionarse con... ¿Me entendís? Como lo mismo con gente distinta de edad o con hombres o mujeres desde chiquititos. Si tuviéramos que comparar la sociedad americana, que tú conoces muy bien, y la sociedad chilena, ¿con cuál te quedas? Si tuvieras que elegir... Es que tiene unas cosas buenas y las otras malas. Pero no, me quedo con la chilena. ¿Por qué? Porque me siento más identificada, nomás. Porque siento que igual dentro de todo es... O sea, ¿me entendís? Más conservadora quizás, pero a la vez uno dice... Uno le gustaría que no, ¿me entendís? Creo que encuentro todavía un país, o sea, en su sociedad más equilibrada que Estados Unidos. Pero en Estados Unidos sí me parece que es como el país de los excesos, ¿me entendís? O sea, como que lo encuentro súper exceso. Lo cual como sería una perfecta entremedio, ¿me entendís? Como... ¿Me entendís? En Estados Unidos ya no es problema de los ladrones, sino que son asesinos en serie, ¿cachai? Es más grave el tono. Entonces yo te digo que en todo como que se pasan, ¿me entendís? Es demasiado mucho. Es súper desarrollado. Es súper desarrollado, ¿cachai? Entonces como que siento que ni una de las dos. O sea, Chile tiene cosas todavía que creo que tiene que cambiar y Estados Unidos también creo que se va al chancho en muchas cosas. Nicole, ¿tú sabes, está en tu corazón, en tu razón, el conocimiento de que, por ejemplo, en Chile hay dos millones y medio de pobres aún? ¿Son temas que te interesan? ¿Te interesa la política? ¿Te interesa la vida de los demás? ¿Te interesa la sociedad chilera como fenómeno? ¿O viven un poco en otro? Sí, me interesa mucho. De hecho, todas las cosas hoy en día que estoy haciendo son tratando de hacer hartas cosas con responsabilidad social, con empresas y un poco... Esa es la idea, ¿no? Me interesa mucho lo que pasa en Chile. O sea, nunca me he metido mucho en la política, pero sí me interesa aprender y sí cada vez uno se va dando cuenta en base a gente que tiene cercana o mismas cosas de uno. Porque obviamente es importante saber, como país, cómo crecer, ¿me entendís? Lo importante que es para todos hoy día el poder tener acceso a cosas, el cómo vive, ¿me entendís? Cómo poder solucionar problemas de mucha gente en muchos ámbitos. Creo que sí, creo que es importante poder aportar en eso de la manera que uno pueda, o sea, y poder entender y saber que en Chile, claro, uno vive quizás una realidad, pero existe otra muy dura y eso uno tiene una conciencia que tiene que comer. ¿Conoces Chile? No tanto. No te puedo creer. No, sí. Desde chiquitita, pero después nada, porque fue como de... no, ahora muy poco. ¿Has estado en Puerto Monta alguna vez? Sí, pero cuando chica. Ya, ¿en Arica has estado alguna vez? Sí, pero cuando chica. Cuando chica viajé mucho, pero después nada, nada, nada. Sí, ahora Viña, Santiago, Maite Encillo, La Serena, en los últimos años Concepción, pero de Tupucón no conozco. Eso sí que no conozco. O sea, me gustaría obviamente ahora que es como una etapa distinta, obviamente, conocer más Chile y poder hacer muchas cosas a través de Chile también, dentro de los periodos que tengo, obviamente. O sea, lo cuento que... pero en su minuto quizás como que no había el tiempo, había que priorizar el viajar, no por placer, o sea, un placer, pero también era mi trabajo. Y si hubiera que ordenar algunos conceptos, ambiciosa, perseverante, vehemente, apasionada, sistemática, rigurosa, ambiciosa, no sé si lo dije. ¿Cómo ordenarías esos conceptos en ti? ¿Qué es lo que más, qué es lo que un poquito menos? Ya, yo creo que lo que más, ambiciosa, no, 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 perseverante, yo creo que obsesiva, sí, rigurosa, ambiciosa también soy, me gusta, o sea, sí, no me dan, sí, de todas maneras, no, sí, yo creo que sí. ¿Qué más? Yo creo que van en ese orden, ¿cuál es lo demás? Ambiciosa, perseverante. Sí, primero yo creo que perseverante, apasionada, rigurosa, ambiciosa, ¿qué más? Por ahí va la mano. Por ahí va la mano, siempre me gusta, me gusta aspirar a más, como que me gusta ponerme metas altas, me gusta siempre ser, ¿cachai?, aspirar, aspirar a más. ¿Escuchas los consejos de los demás, o de algunos? No, de alguno, yo creo que es un defecto, no me gusta, o sea, mira, tengo una retención, a mí me dicen algo y yo, pero después lo evalúo, me atendí, después me acerco a la persona, pero sí me cuesta escuchar, me cuesta, yo creo que ahora sí, ahora que en verdad puedo decir que igual he madurado más de los 20 o 22, pero antes tenía cero capacidad de escuchar, me costaba mucho, mucho, mucho. ¿No le creías? No, era, no, no, es que soy muy llevada a mi idea, entonces cuando algo me cuesta mucho que me convenzan de que no es así, pero obviamente hoy día uno lo aprende, hay muchas cosas que uno no tiene, lo que pasa es que es difícil cuando uno sabe que uno se maneja mucho en unas cosas, ¿entendí? O sea, hasta ahí entra como en esa... ¿Eres confiado o desconfiada, así automático? Desconfiado. ¿Desconfiada? ¿Lo aprendiste? Sí, lo aprendí, era muy confiado cuando era chica y me... varias veces. Va a haber una pausa, estamos con Nicole Perrote, estamos en el cara a cara. Cuando cara a cara continúe... De repente, obviamente uno se mira y dice, pucha, que estoy liendo hoy día, y el otro día dice, estoy matada.